Buenas chicos, vamos con una práctica nueva hoy, la práctica número 3, en la cual vamos a introducir algunas herramientas nuevas, como el arco, la equidistancia, el círculo, el texto o el revestimiento. Bueno, vamos a empezar como siempre creando un modelo nuevo a partir de milímetros. Señalamos a nuestro amigo temple, yo le voy a dar a suprimir, y en primer lugar vamos a crear un rectángulo, pinche en el eje de coordenadas, de, por ejemplo, 75,25. Hacemos un zoom para verlo de cerca. Bien, y vamos a dar a la altura. ¿Qué altura le vamos a dar? Le vamos a dar, por ejemplo, 7 milímetros. Bien, esta va a ser la base para fabricarnos nuestro llavero. En esta ocasión, en esta nueva práctica, vamos a hacer un llavero con nuestro nombre. Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a redondear las esquinas. Vamos primero a orbitar, para poder tener una vista un poquito más general, y ahora vamos a seleccionar arco. ¿Pero qué tipo de arco? ¿Vale? Este de aquí, arco a partir de dos puntos. Nos venimos a una de las esquinas, y nos aseguramos que el punto esté en la arista, señalamos un punto en la otra arista, tiene que aparecer eso, tangente en la arista. Me falta un tercero. Vamos a hacer un zoom, y vamos a buscar, de nuevo, que me aparezca, tangente en la arista. ¿Lo veis? Perfecto. Pues bien, deshacemos el zoom, y vuelvo a hacer un arco nuevo. Fijaros, para que tenga las mismas dimensiones, podemos venirnos aquí, y ¿veis la línea verde? Pues, si sigo hacia acá, ¿veis que me crea una? Así me aseguro que está a la misma altura. Cuando llego a la arista, hago clic, primer punto, tangente en la arista, segundo punto, me falta el tercero, zoom, 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 y tangente en la arista. Demasiado grande. Bueno, pues repito, me vengo hacia acá, elijo, tangente en la arista, tangente, perfecto, otro. Pues igual con las dos esquinas que me quedan, de forma rápida. De nuevo, cojo arco con dos puntos. Mirad, fijaros, ahora la línea es de color rojo. Pues me vengo aquí, arrastro, ¿veis la línea? Es paralela al eje. Y selecciono, en la arista, zoom, vámonos con ese tangente, tangente a la arista, tangente a la arista. Y la última esquina. Me vengo aquí, la línea de color verde la veis, pues, trazo, 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 clic. Puedo hacer un poco de zoom, tangente. Y, a ver, sí, tangente. Vale. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Vamos a estirar estas esquinas, bueno, en este caso a empujar, para eliminarlas. Puedo hacer un poco de zoom. Y fijaros, tengo que asegurarme que ponga equidistancia, fijaros, que elegí en un principio la altura de 7 milímetros. Pues, aquí está ya. Siguiente esquina, bajo, 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 bajo. Aquí nomás se ha mostrado, pues, le doy a deshacer. Ahora, equidistancia, eliminada. Deshago, muevo. Igual, empujo, punto final, y la última. Si queréis, orbitamos un poco para verla un poquito de cerca, aquí. Y empujo de nuevo, hasta que llegue hasta el final. Bien, ya tenemos nuestro, vamos a orbitar un poquito para que se vea mejor, la base de lo que va a ser nuestro llavero. ¿Veis? Es un rectángulo con las esquinas bordeadas. Sí. Bueno, vamos a utilizar una nueva herramienta, que es la herramienta equidistancia. Esta práctica también la podéis encontrar dentro de las que ofrece SketchUp en tutoriales, ¿vale? Por si alguien quiere tener otro punto de vista. Vale, para equidistancia, nos tenemos que venir aquí, a la herramienta empujar, y elegir ahora esta otra herramienta, Ops. Seleccionamos, con la cara marcada, ¿veis que está punteada? Seleccionamos la arista que queremos, y le vamos a dar una equidistancia de, por ejemplo, pequeñita. No sé, 2 milímetros. Ya lo tenéis. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a empujar de nuevo la parte central. ¿Cuánto? También un par de milímetros. ¿Veis? Ya va teniendo esta forma. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Bien, vamos a practicar el orificio, el agujero, para poder poner la cadenita del llavero. Vamos a orbitar para verlo un poquito. Frente. Ahora, seleccionamos círculo. Y, ¿cómo nos aseguramos de que está en el centro? Bien, aquí solo siempre me suele pasar lo mismo. Tengo que elegir dentro de esta arista el punto medio. Ya, ¿veis? Error. Y paralela, paralela. Al eje de color rojo, pues, lo adelanto. ¿Cuál puede ser un buen tamaño para este orificio? Pues, no sé. Ten en cuenta que tenemos que escribir el radio. Yo pienso que entre 3 y 4 milímetros sería un agujero idóneo. Por lo tanto, podemos poner un radio de 2 milímetros. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues, vamos a empujar ese orificio hasta el fondo, de forma que sea pasante. ¿Cómo lo hacemos? Seleccionamos el orificio y lo llevamos hacia abajo. ¿Cuándo parar? Pues, ¿veis que pone en la arista? Pues, justo ahí. Vamos a comprobar que verdaderamente hayamos atravesado. ¿Veis? Es totalmente pasante. Bien, he hecho un zoom para poder ver la figura a tamaño completo. Vamos a seleccionarla. A ver si creo que con esto es suficiente. Hago una ventana. ¿Veis? Con este color azulito y punteado, pues, botón de la derecha y creamos un grupo importante. Vale, ya es una sola pieza. Es importante para la operación que vamos a hacer luego de sustraer. Vamos a añadirle ahora el texto. Vamos a hacer, por ejemplo, un llovero con nuestro nombre. Vamos al círculo y elegimos el texto en 3D. Esta zona de aquí es para poner el texto deseado. En mi caso, Miguel. Altura del texto, 12, entre 10, 12 es lo recomendable. Depende del tamaño que tengáis, longitud de vuestro nombre. ¿Vale? Y esta es la extrusión. El signo negativo quiere decir que se realizará hacia abajo, positivo hacia arriba y la altura. Recordad que nuestro llavero tenía 7 milímetros de alto, le subtrajimos 2. Ahora mismo son 5 la altura que tiene. Esto va a permitir que cuando hagamos esa extrusión, nuestro texto sea completamente pasante y podamos ver a través de él. Bueno, le damos a aceptar. Aquí está. Lo sitúo más o menos en el centro. Listo. Vale. Bueno, pues la siguiente operación es importante. A mí siempre me suele ocasionar algún que otro despiste. Fijaros, vamos a utilizar la herramienta sustraer. Elijo. Sustraer consiste en, cuando tenemos dos sólidos, pues restarle uno al otro de forma que quede el hueco. Si no recuerdo mal, tenemos que seleccionar primero el que va a ser eliminado. Y en segunda posición, con el que nos vamos a quedar. El que quiero que se elimine va a ser mi nombre. ¿Veis? Poner un número 1, pico. Justo a continuación, ya veis, me pregunta, este va a ser el número 2. Aquí. Y pulso Enter. ¿Veis? Tras un segundito 2, con paciencia, ese es el resultado final. Bueno, pues vamos a verlo con una mejor perspectiva. Borbito. Y así ha quedado mi llavero. Yo creo que está bastante original. Otra cosa que podéis hacer, si queréis, le podéis hacerlo simétrico. Hacerlo por las dos caras, eliminar y hacer esta distancia. ¿Vale? Tenemos recordar aquí la opción vistas para poder verlo. No sé, desde arriba. ¿Vale? De frente. Con diferentes perspectivas. Bueno, lo dicho. Solamente nos queda guardar. Esta es la práctica número 3. Perdón. Y vuestras iniciales. Vale, como estoy yo con las mayúsculas. Aceptar. Me va a pedir que seleccione la carpeta de Google Drive donde lo vamos a hacer. Yo lo tenía en material. Prácticas de SketchUp. Selecciono. Y ahora, pues, exportar. En PNG y STL. Importante. Y, ¿veis? Voy a quitar el fondo. Como queráis. Si queréis cambiar la pista por la que lo entregáis. Por ejemplo, puede quedar bastante interesante esta de aquí. Exportamos. Y, en STL. Ahora. No creo. Pues listo. Mientras que se descarga, aprovecho y me despido. Y ya tenéis trabajo para esta semana. Nos vemos en clase, chicos. Un abrazo.